La bienes comunes para mí son todas aquellas cosas que la humanidad necesita para poder seguir existiendo, para poder seguir existiendo de manera solidaria, de manera igualitaria. Con equidad, entonces el bienes son todas aquellas cosas que existen en la naturaleza y también dentro de los hombres que tendrían que estar a disposición de todos y que todos tendríamos que gozar. Nadie los podría, tendría que concentrar ni acaparar. Con mi organización puntual en Argentina, el avance de la frontera agropecuaria en manos de los agronegocios con paquetes tecnológicos de las transnacionales va expulsando campesinos de sus tierras y nuestra lucha concreta ha sido tratar de resistir esos desalojos y en algún momento esperamos que esa resistencia pueda hacer un avance en torno a que la tierra se pueda distribuir realmente en Argentina. Gracias. 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 Gracias.